Esquina donde mi pecho hace cruz con la guitarra Aquí vivió un corazón y ya de su latir no queda nada, nada Aquí vivió un corazón y ya de su latir no queda nada, nada Que andan rondando las penas por las orillas del alma No saben que ya morí y que dentro de mí no cabe nada, nada No saben que ya morí y que dentro de mí no cabe nada, nada Yo sé que nunca más he de volver a soñar unos ojos ¿Cómo podía saber que en aquel solo amor lo daba todo, todo? ¿Cómo podía saber que en aquel solo amor lo daba todo, todo? La luna en el cielo lejos es una lágrima blanca La luna no sabe amar, no tiene corazón, no siente nada, nada La luna no sabe amar, no tiene corazón, no siente nada, nada Como esta noche vacía, como esa luna tan blanca Como mi propio cantar, al no poder amar, no tengo nada, nada Como mi propio cantar, al no poder amar, no tengo nada, nada Yo sé que nunca más he de volver a soñar unos ojos ¿Cómo podía saber que en aquel solo amor lo daba todo, todo? ¿Cómo podía saber que en aquel solo amor lo daba todo, todo?